Quieres salir a joder Escrita solamente eso en el libro Sí, 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 en el libro que se llama El lado del amor, yo le comentaba 450 páginas tiene el libro Digo, no importa O sea, 449 son en vano Y de la otra solo un recorte Esa frase, se puede amar y ser infiel Al mismo tiempo Me persiguió esa frase durante un montón de tiempo Porque, claro Viste que el amor está como Muy idealizado, ¿no? Escuchamos desde chicos decir Que el amor es algo maravilloso Que es lo más lindo que te puede pasar en la vida Bueno, ya te vas a enamorar Claro, como si fuera siempre una buena noticia Y el amor El amor es nada más que una emoción Que siente la gente Y hay gente sana y gente enferma Entonces, si vos te enamoras de una persona sana Es posible que tu vida Mejore y que se ponga más linda Pero, ¿qué pasa si te enamoras De un celoso, de un posesivo De un violento, de un infiel? ¿No? ¿Qué te pasa ahí en la vida? ¿Qué te pasa con el amor? Entonces, yo quise escribir Ese libro, digamos Que hablaba del costado oscuro del amor Del que no se quiere hablar Y esta frase, ¿no? Esta frase que Cuando yo, explicando la diferencia que hay Me río solo Porque no se la desvió que me trajo Explicando la diferencia que hay Entre el amor y el deseo Es decir, no es lo mismo el amor que el deseo Entonces, que vos te enamores No quiere decir Que congeles tu deseo Vos podés estar muy enamorado Claro, vos podés estar muy enamorado Y de hecho Sean sinceros Los que estamos en esta mesa Por muy enamorados que hayamos estado Alguna vez se nos cruza alguien Que nos gusta Y decir, mirá que linda mujer Mirá que lindo tipo ¿O no? Claro Claro Si vos ese deseo vas Y después decís Mirá que linda piba Voy y le pido el teléfono Y la invito a salir Es otra historia Pero digo El deseo es muy fuerte Es muy fuerte Y a veces para algunas personas Es algo muy difícil de resistir Pero está Justo te queríamos preguntar eso Me estaba diciendo el director ¿Es difícil controlar ese deseo? ¿Está bien controlado ese deseo? ¿Qué se hace con eso? O sea Porque uno Como que su educación Así nos crearon De que no O sea La persona que amás Tenés que amás desearla Y compartir así tu vida Con esa persona Bueno yo voy a hacer Una mini encuesta Acá a ustedes tres O sea que ustedes Usaron mi frase Vamos Perdóname que yo les haga Una encuesta A los tres Si uno está en pareja Y se acuesta con otra persona ¿Está siendo infiel? Sí Y creo que sí Ah O es el que Las chicas se alentaron enseguida Sí Me tengo que decir Creo que sí Bueno ¿Sabés cuál es la respuesta? No lo sé ¿Por qué? Porque la infidelidad No es acostarse Con otro La infidelidad Es la ruptura De un acuerdo Por ejemplo Entonces Si vos tenés una pareja Y en tu pareja Establecés Si vos te acostás con alguien A mí no me molesta Claro Entonces vos no estás siendo infiel Claro Si vos decís No hay problema Pero contámelo Sos infiel Si lo hacés Y no lo contás Si vos decís No hay problema Pero déjame mirar Sos infiel Si lo hacés Y no me invitas a mirar Y ahí empieza a abrirse El abanico De las parejas swingers De las parejas exhibicionistas De las parejas Que disfrutan de los tríos Y mientras sea consensuado No aparece la infidelidad Pero claro La mayoría de nosotros Hemos sido criados En un modelo de pareja Monógama Y fiel Es decir Si estás con otro Me estás engañando Entonces Desde ese lugar Creemos Que el amor Nos garantiza La fidelidad ¿Y en qué queda entonces Sean felices Hasta que la muerte Los separe? Ustedes tienen el divorcio De delante Que los argentinos Ustedes lo saben muy bien Hasta que la muerte Los separe Es un ideal Religioso No, porque También es un ideal personal Digo Porque uno cuando se enamora Le gustaría Que fuera para toda la vida Juega con esto de Y yo me imagino De la mitad de la mitad Los dos viejitos No, de la mano Es todo muy lindo Porque también Si no planificas Desde una cierta ilusión Es muy difícil Llevar adelante un vínculo Pero hay que saber Que la ilusión Es nada más que eso La ilusión Técnicamente hablando Es un trastorno De la percepción grave ¿Sí? Es decir Una ilusión es Mirar algo Y verlo distinto Yo veo este vaso Y te digo ¿Cómo me gusta esta chica? O si se volvió loco Rolón, ¿no? Eso se llama ilusión Una alucinación Es una percepción Sin objeto Trastornos graves, ¿eh? Miro acá donde no hay nada Y veo algo Digo, ¿quién es este señor? Digo, es y no hay nadie Digo, ¿quién es este señor? Acá hay algo Y no hay nada Pero percibo mal, ¿sí? Bueno, el amor genera ilusiones Porque cuando vos te enamoras Mirás a alguien Y ves otra cosa No ves lo que hay O sea, además Tus amigas te van a decir ¿Qué le viste? Claro, sí, tal cual Si es hermoso Es caballero Es este Bueno, si a vos te gusta Uno no ve lo que ve el otro Porque el amor te distorsiona Se tiende a idealizar Más en los primeros tiempos, ¿no? Exactamente Vos idealizás Por suerte Eso dura poco Te empezás a desilusionar Más o menos pronto ¿Y por qué por suerte? Porque no se puede vivir En un engaño permanente Es decir, en algún momento El amor verdadero Te invita a construir Con el otro más real Si, ¿sabés qué? Ya no es el Príncipe Azul Con suerte es apenas Celestito Upa ¿No? Y con eso Me lo decían en una obra de teatro Me decían Estás un poco Celestongo Estás destiñendo Claro Bueno, exactamente Y me parece que en ese momento Está la invitación hermosa De construir un amor de verdad Que es bueno Con las vicisitudes Claro Con lo que me gusta Con lo que no me gusta Ayudándote a cambiar Con lo que tenés Y con lo que te falta Claro Ayudándote a modificar Algunas actitudes Porque me hacen mal Dispuesto a cambiar Algunas mías Para no lastimarte a vos Digo, eso es el amor No es el primer momento En el que creemos Que el otro es maravilloso Y ha venido a completar Todas nuestras ausencias Y faltas Y en la idealización Que se tiene sobre el amor También se cree Esto De que el amor Detiene el deseo Y no El deseo circula Y yo he visto en el consultorio Llorar en el diván Pero descarnadamente A personas Porque habían sido descubiertas En una infidelidad Y me decían Voy a perder todo Voy a perder mi familia Voy a perder mi hogar Voy a perder mi pareja Voy a perder todo Por una estupidez Porque te juro Yo estoy enamorado O enamorada De mi marido De mi mujer De mi pareja Sea quien fuere Yo estoy muy enamorado De mi pareja Y bueno Hice esto Porque viste Como son estas cosas Pero están enamorados Y así todos Cometieron un acto De infidelidad Entonces me parece que Es más Yo digo esta frase Para que Nos hagamos cargo De que El hecho de estar enamorado No nos garantiza Ni nuestra fidelidad Ni la del otro Es decir Si queremos ser fieles Tenemos que trabajar Para esa fidelidad La fidelidad La fidelidad es ver ¿A vos te gustaría ¿A vos te gustaría que yo te dijera A mi no me va a gustar Ninguna mujer más que vos Ahora que te conozco? Le digo Bueno eso es mentira Me van a gustar un montón Pero dejame que te diga Lo que yo siento Aunque me guste mucha Quedate tranquila Porque por nadie Yo pondría en juego Lo que tengo con vos Porque esa es mi decisión Digo Para mí Eso es Es la fidelidad Es una decisión Y el que cree No toma esta decisión Y cree que Bueno estoy enamorado No me va a pasar nada Se va a llevar por delante Una pasión en algún momento Y va a meter la pata Y se va a encontrar Ante un peligro Aunque yo sé que Me imagino que las encuestas A ustedes le deben dar Que la gente no cree Que se puede estar enamorado Bueno hablando de encuestas Hablando de encuestas Tenemos más mensajes Vamos a ver Ese mensaje Ludo A ver que nos dice No estoy de acuerdo No se puede ser infiel Más si hay mucho amor ¿Viste? Claro ¿Por qué? Y porque es esa idealización Que hablábamos Claro Se puede amar y ser infiel Ya que se puede sentir Atracción por otra persona A la que no ama Saludos desde Paysandú Bueno mirá que lindo Ese mensaje Y que lindo Paysandú Para que visites también La ciudad de Paysandú Espero Espero en la próxima vuelta Seguir sumando Ciudad del interior ¿Por qué decías Que lindo este? Porque plantea justamente Esto del A ver uno dice Puedes amar sin desear La gente duda Pero a bien ¿Tiene la menor duda De que se puede desear Sin amar? ¿Nunca les gustó Alguien a quien no amaron? ¿Nunca estuvieron en la vida Con alguien a quien no amaron? Sí, sí Salimos Salimos dos, tres veces La pasamos bien Sí, no Pero no, no No da para una historia No me gusta ¿Por qué estudios? Porque lo deseamos ¿No? Entonces es tan claro Que el deseo No tiene que ver Con el amor Lo que pasa Que después el amor Está tan idealizado Que cuando lo sentimos Lo queremos poner adelante Y tapar el deseo Pero tapar el deseo Es como Tener, viste Una pérdida Y meterle el dedo Así y así Si vos presionás mucho Vas a tallar por otro lado Porque no lo podés detener Lo que podés hacer Es asumirlo Y ver qué haces con eso ¿Sí? Cómo te haces cargo De esa decisión Pero a mí me gusta ese comentario Porque marca eso El deseo es independiente El amor Y todos hemos deseado A mucha gente A la que no llegamos a amar ¿Tenemos más mensajes? A ver, Lu, cuéntanos Si amás, no sos infiel Si decís tener una relación estable La respetás Si supone que estás tratando De formar tu familia Es amor y respeto Yo directamente veo un chat Y lo mando a Ya saben dónde Dice Diana de Pagno Claro ¿Ves? Bueno, pero por eso te digo Pero esos son acuerdos Está bien que le diga A su pareja Mirá, yo te aviso Si yo te veo Chateando con alguien Para mí eso Yo lo considero Una entidad Y acá se terminó todo Este es nuestro acuerdo ¿Estamos de acuerdo? Si chateas con alguien Sabés que tenés un problema Es un acuerdo de pareja Lo que no se puede Es pretender Que lo que yo quiero Es lo que sucede Ahora esos acuerdos ¿Se pueden ir modificando A lo largo que va pasando El tiempo con esa pareja? ¿Se va modificando? Puede que sí Puede que sí Hay muchas parejas Que modifican sus acuerdos A lo largo del tiempo O sea, yo he tenido pacientes Que me han dicho Mirá, después de 20 años De casados Nosotros empezamos a incursionar ¿Qué sé yo? A Cristo Cambia con la vida Conozcamos a alguien Eso que vos decías Mirá que Este El disparador De este mensaje ¿No? Si yo te pongo límites ¿Hay amor? ¿Eso es amor? El amor Condiciones Sí, claro No solo es amor ¿Tienes que estar todo el tiempo alerta? ¿Cómo es eso? No, no No solo es amor Es amor sano Tenemos la idea también De que el amor es incondicional Nada más enfermo Que la incondicionalidad Porque incondicional Quiere decir sin condiciones ¿No? Entonces Si yo te pido Yo quiero que me ames incondicionalmente Te estoy diciendo No me pongas ninguna condición O sea, amame Aunque te mienta Aunque te engañe Aunque te pegue ¿Te parece sano? No El amor tiene condiciones Y mirá, yo te amo Pero vos respetame Yo te voy a respetar a vos Vos vas a respetar a mí No me grites No me insultes No me engañes Ni se te ocurra levantarme la mano Todas esas cosas No las tenemos que dar por Por sabidas Claro Esas cosas se pactan Y donde no se pueden acordar Tenemos drama Que vemos todo el tiempo No sé cómo les va en Uruguay con eso Pero allá vemos todo el tiempo En Argentina Mujeres golpeadas Femicidios Estamos igual ¿No? Y vos decís Bueno, hace 6 años Que estaba al lado de Dios Y dice ¿Por qué se quedó? ¿No? Y se pregunta ¿Por qué esa persona No se dio cuenta De que tenía La posibilidad de denunciar Antes de correrse Del lugar de víctima? Porque, bueno Porque muchas veces Alguien lo criamos Diciéndole El amor todo lo perdona El amor todo lo soporta El amor no pone condiciones Mentira En primer lugar El amor sano Tiene que tener una condición básica Que es Tratame con dignidad O sea Porque ahí En la En Me faltaste el respeto Entra Me engañaste Me gritaste Me insultaste Distintos niveles Según cada quien Me pegaste Entonces yo creo que Por supuesto Que hay que Uno tiene que sentir Para que el amor sea sano Las condiciones Y vos Vos me decís ¿Después aceptar o no? Claro Pero vos me decís Ni no estás presionado Obvio ¿Cómo no vas a estar presionado Si tenés un amor? ¿Cómo no voy a tener la presión De que si Me voy a tomar algo Como una mujer Por ahí Mi mujer me manda al diablo? Claro que tengo que tener esa presión Sí, de hecho Hay otra clase de amor Que es a un hijo Que no te pone condiciones Y estás todo el tiempo presionado Porque ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Qué le estará pasando? Bueno, pero para A un hijo También le pones condiciones A las tres te quiero en casa No, hoy no salís Hoy no salís Porque si no estudiás No pasa tal cosa Mira, no me faltés el respeto Porque soy tu padre Yo te puedo hablar así Vos no me podés hablar así ¿Qué son estas cosas? Son condiciones Cuando el hijo crece Te dice Mira, viejo ¿Sabés qué? No te metas Es mi vida Te está poniendo condiciones Todas las relaciones sanas Tienen condiciones Gabriel ¿Y qué pasa con esas cosas Que te decía Con la infidelidad Del tema del hombre? Ah, pero está en la naturaleza Del hombre Bueno, esa es una excusa Del machismo Más espantoso ¿No? En primer lugar En el ser humano Casi nada es natural Digamos, todo es culturado Excepto dos o tres funciones vitales Que también las viabilizamos De un modo Social y cultural Vamos a desayunar Tenemos que comer Una necesidad Pero la viabilizamos Por medio de la cultura Ay, yo prefiero esta A mí me gusta esta otra No es, bueno Es lo que hay Y comemos ¿No? Elegimos Si podemos Hacer dos cuadras más Y andar tal panadería Porque son más ricas Las facturas de ahí Si ponemos en juego El deseo Que es lo humano Entonces Y la sexualidad Y la sexualidad No escapa de eso Mira Yo te lo he dicho Esto lo digo Lo digo en la obra ¿No? La obra es una comedia dramática Tiene una parte comedia Y una parte drama La parte comedia Juga con esta idea ¿Qué pasa con la infidelidad Y el amor? La parte drama Se cuenta un caso Basado en un hecho real De una mujer Que sufrió violencia de género Se entremezclan Los relatos de una comedia Y un drama ¿No? Y en la parte comedia Yo en un momento Digo Pequeño adelanto No debería Pero ¿Qué le digo Al personaje que hace Cynthia? ¿Cuál es el objeto Sexual de un perro? Es una perra ¿No? No es Es una perra Y no cualquiera Es una perra que está alzada Porque la meta de ese encuentro Es la reproducción Y para que la reproducción Se produzca Se tienen que aparear En el ser humano No funciona así No siempre el objeto de amor De un hombre es un hombre Y de una mujer es una mujer ¿Por qué? Porque el encuentro No busca la reproducción Busca el placer Y porque el placer Lo podés obtener Hablando Mirando Mostrando Acariciando De tanto con un hombre Con una mujer Con una película La fantasía Que juega Un lugar tan importante La sexualidad humana Está mediatizada Por cuestiones Que son culturales Y son personales Lo que le gusta a una mujer No le gusta a otra Lo que le gusta a un hombre No le gusta a otra Vos salís con un hombre Y salís con otro Y haces algo eróticamente Y el tipo dice No, a mí no me gusta Y yo voy a decir ¿Y si el otro se volvía loco Cuando hacía esto? Bueno, ¿por qué? Porque no somos Como los perros Que reaccionan iguales Somos subjetivos Culturales Y entonces esto de Estar en la naturaleza Del hombre Para mí no solo Me es una excusa A mí como hombre Me degrada Me ofende Que me trates Como si fuera un animal Y si quiere decir Que yo soy un animal Entonces Tengo derecho A hacer lo que quiera Porque soy un animalito Que no puede pensar Que no puede medir Consecuencias Que no puede elegir Me revelo Contra esa idea Hombres y mujeres No tenemos nada En eso de natural Todo lo que hacemos Lo hacemos Con nuestro deseo Mediado por nuestra historia Por nuestra cultura Y por quienes somos Qué tremendo Te sacaríamos Te podés quedar a vivir En el programa Bueno la culpa La tiene Rolón De última Bueno vamos a promocionar Entonces El lado B del amor Que va a ser El sábado 8 Y el domingo 9 de junio En el Teatro Metro ¿No verdad? Sí Y esta noche Estamos en Florida Mañana estamos en San Carlos Y pasado estamos en Durazno Y además Déjame agradecer A la gente de Planeta Que me permite Contactarme con ustedes Y que está haciendo De nuestro último libro La voz ausente Y a los uruguayos Los lectores uruguayos Que están convirtiendo La voz ausente En un libro Yo digo esto Porcentualmente Es un libro Que impactó más En el Uruguay Que en Argentina Donde es un éxito Enorme el libro Es uno de los libros Más vendidos Pero porcentualmente Al uruguayo Lo tomó con una pasión El uruguayo te quiere mucho Y bueno Porque es recíproco Usted lo sabe Es un amor Recíproco Y fue sentido Lo que dijiste ¿No? Fue desde un lugar Decir Qué felicidad me da No, pero no sabes cuánta No sabes cuánta Cuando yo vine Me dijeron Vendiste tanta cantidad De libros de Uruguay Me hicieron unas comparaciones De los libros que más venden Y yo me emocioné mucho Porque cuando vos Te sentís ligado Afectivamente con alguien Y en reconocimiento Ese cariño te vuelve Te produce Es una emoción Entonces yo Por eso Ves que soy casi Soy casi columnista Del programa Porque veo lo cierto Divino Bueno, van a estar Las hermanas de Cata Nuestra compañera Toda la familia En Florida Y ellas están ahí anotadas Cuatro Bueno, que avisen así Se las saludamos Sacamos fotitos Todos todos a la vez Maravilla Maravilla Bueno, Gabriel Un placer Como siempre Que sea pronto La próxima Nos vamos al móvil Que estamos Telongo y Anzolini Cantando por la ciudad